¿Qué está pasando? ¿Dónde es que estamos? Por el Envigado Life Music New Life Record Yo, Andy Sky Internacional Escúchanlo bien Son igual Son igual La otra en la mañana Me manda mensajitos diciéndome que me extraña Hace calor, doble calor Solo una cama y en la habitación Mami, tengo calor Tuba calor Me di bien caliento hasta las dos No quiere que le den, lo que le den castigo No quiere que le den castigo Yo le doy, yo le doy, yo le doy, castigo Son igual Son igual แลco saben que yo soy su sabiduría que le den, lo que le den castigo No quiere que le den castigo Yo le doy, yo le doy, yo le doy castigo La dos sabe que las dos son igual, no sé cuál de las dos es cuál, si no fue después de ser lunar, el lunar que tiene atrás, el cielo es espectacular, mi paisita, bonita, sensual, y yo que soy tan noble, con el guarido creo que vengo doble, a lo mejor yo con la dos me acople, este es del manito, si quieres llamo hoy al tiderito, le caemos con el arabito, que hubo paserito, si ella cree que la muerta yo la muerto, que a lo mejor mañana ni me acuerdo, y le den, que le den, que le den castigo, la dos quiere que le den castigo, yo le doy, yo le doy, yo le doy castigo, las dos saben que yo soy su tíbal, malévolo, empeliculao, rambotizado, caníbal, el que se las come de todos los lados, Dime, me gané la play, no comen panqueque, solo comen fritole, les meto las redas y me salen con delay, ellos son los violentes, yo les digo hey, Viven castigo, en la noche cuando sienten frío, las dos quieren que rocen su ombligo, porque ya saben que yo soy su tipo vivo, una noche y otra más, en la mañana cuando sienten frío, las dos quieren que rocen su ombligo, porque ya saben que yo soy su tipo vivo, Y quiere que le den, que le den, que le den castigo, la dos quiere que le den castigo, yo le doy, yo le doy, yo le doy castigo, las dos saben que yo soy su tipo vivo, Y quiere que le den, que le den, que le den castigo, la dos quiere que le den castigo, yo le doy, yo le doy, yo le doy castigo, las dos saben que yo soy su tipo vivo, Y quiere que le den, que le den, que le den, que le den castigo, el sol me den Gold, una noche y otra vez, вообще hacia mi boca, pasando algo suyo, yo le doy, track, en todo el día por el día que te amtur siete meses, en todo el día времени que ya saben que deja de gestionar todo el tiempoiff, Live Music, New Life Records Oye guay, oye guay Oye guay, oye guay New Life Records